Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Y dale lento, 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 lento Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Y dale lento, 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 lento Esto es un perreo de esos que te vuelve loca No se pinta el creepy y se toca Le gusta el whisky Samuel y el Johnny Boca en la roca Y después de un par de tragos por las paredes te choca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Eso es lo que no te ronque Vamos a besarnos a la mala Así que nada y exhala que usted va a volar sin nada No te ronque Pata más rota que hay pala Chulería no ronque En este lácteo más cachicle mientras se funga un gare No creen las que tal te sopo ni es la madre de llare No se suelta el traje Pa' mi que tal gare Su taza en el sistema y no hay quien la pare Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Son las seis de la mañana y la dicto se romp Todo el mundo pa' su casa menos, tú y yo Pide la luz, un servito allí, jabón Mami, prende la cámara, que esto se jodó Y dale lento, 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 dale mami que esto se jodó Y dale lento, 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 dale mami que esto se jodó Y quiere estar chili, porque me pide otro feeling Segundo round de Lowey por el ceiling De Lowey por el ceiling De Lowey sin bikini Esta actividad lejo y tiene una super nota Figueroa, rebota como pelota Figueroa, como tú ninguna sota Como frenática loca Y se toca como psiquiátrica loca Uy, qué rica tiene la boca Y se toca como psiquiátrica loca Uy, qué rica tiene la boca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Quédale lento, 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 lento Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Quédale lento, 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 lento Niños bienvenidos La clase acaba de comenzar Esto es WWE Record La compañía más fuerte del género Sosa Monserrate Oye, dile a esta gente que Los superhéroes se extinguieron